Frío, 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 como el agua del río. Ay, ¿cuántos estáis cantando? ¿Cuántos? Venga, va. Esta no es la versión de Juan Luis Guerra, es la de los nuestros, Mocedades. No sé yo si estará cantando José Calvo, medio sojuela, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Pues, no, no estaba cantando. Pues qué soso eres, José. No conocía la canción. ¿Cómo no vas a...? Pero, ¿y de qué planeta eres? Claro, es que tanto mirar al cielo, tanto mirar al cielo. Bueno, que frío, frío, o caliente, caliente. ¿Qué nos depara en las próximas horas? Porque el ambiente está raro, enrarecido. Quiero decir, las temperaturas son más frescas que lo habitual en estos compases de julio, ¿o no? Sí, sí, no te quepa la menor duda. Ya sabes que hemos hablado muchas veces del ciclo típico riojano, de días de mucho calor, tormentas, tormentas, y después entra el cierzo y refrescamiento de temperaturas. Y parece que nos hemos quedado en esta última parte del ciclo. Porque la verdad es que durante los últimos días, los vientos del noroeste, este cierzo que no es muy fuerte, pero que se nota sobre todo por la tarde, está siendo protagonista. Y de hecho, en el conjunto del mes, probablemente, los datos nos lleven a pensar que ha sido un mes de julio más fresco del habitual, y a su vez muy seco, porque no sé si recordarás ya ni la última vez que llovió. Las tormentas han desaparecido totalmente, mientras junio fue un mes bastante lluvioso e inestable, en julio no hemos visto ni una tormenta ni una gotea de agua. Así que sí está siendo quizá un julio un poquito más raro de lo que suele ser habitual para esta época del año. Oye, que no hemos empezado con lo que teníamos que haber empezado. El santo de hoy. San... San... A ver, a ver, es que no sé... Yo creo que te has equivocado al escribirlo, pero bueno, a ver. San Botvido. Así es, así es. Eso es lo que me aparece en el santo, ¿verdad? Y eso es lo que voy poniendo. Ya sabes que a mí siempre... Bueno, cuando son santos muy refracidos, como puede haber sido esta semana Santana, San Joaquín, bueno, siempre los pongo porque me los demandan, pero si no, siempre busco esos santos que tenemos por ahí y que nadie conoce, porque me hace mucha gracia. Nada, pues sí. Además, muchas veces sale incluso la biografía y me leo algo sobre los sexuales, amades, ¿no? Está muy interesante. ¿Y de este te has leído algo? Porque San Botvido, no creo yo que haya tenido muchos minutos de protagonismo en la historia, o sí, no lo sé. Yo creo que leí que era un fly de la Edad Media por la zona de Irlanda. Vale. Y eso es lo que hizo, ¿eh? Oye, ¿y nosotros qué vamos a poder hacer este fin de semana? Quiere decir, ¿va a mejorar el tiempo? Bueno, o van a subir las temperaturas, mejor dicho, porque el tiempo está fenomenal. Bueno, pues ya sabes que, además, para esto del tiempo nadie piensa igual, ¿no? Pero, no, no, este fin de semana se plantea, te voy a decir que hasta frío. Sí que es cierto que mañana va a ser un día de verano auténtico, así que los que quieran calor, piscina y sol, mañana es el día, con temperaturas máximas, que pueden alcanzar los 35 grados. Pero a partir del viernes y durante el fin de semana los vientos del norte se van a intensificar, van a rozarnos un frente, que sobre todo el sábado va a dejar nubosidad, incluso algo de precipitación, es probable, sobre todo en zonas del oeste de la región y zonas de montaña. Y con temperaturas bastante más frescas de lo habitual, máximas en torno a 24 grados por el día de máxima y mínimas en torno al 13, así que el sábado seguro que hace falta a jersey. Y al domingo, aunque las temperaturas se van a mantener frías por esa entrada de vientos del norte, sí que es cierto que poquito a poquito la nubosidad se da en disminución y con el sol notaremos que el tiempo sea más agradable. Pero todo ello dentro de un ambiente frío para esta época del año. Pues con esa previsión nos quedamos en esta versión bastante resumida, además de uno, la Rioja, José Calvo, como siempre, gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.